¿Cuál es el día de anotar tu primer gol en un clásico? No, ojalá que se dé porque va a ser una linda oportunidad si se da, bueno, si no, que el grupo haga un buen trabajo. ¿Se sienten favoritos, Roberto? No, favoritos no, al contrario, nosotros sentimos, o sea, tratamos de hacer nuestro trabajo en la cancha, obviamente que respetamos al rival y va a ser un lindo partido porque va a ser un clásico y ellos también van a querer ganar y nosotros también. Como delantero, ¿cuánto te ayuda a tener a un montaño que viene marcando diferencias en el equipo? Para el grupo es muy importante porque me parece que grupalmente estamos haciendo bien las cosas, por eso no va bien todo el torneo y ojalá que sea hasta el final para que podamos lograr lo que queremos. ¿En este clásico se juega mucha chance de estar ya en la final? No, me parece que no, es un partido más, pero obviamente que la gente espera de otra manera y ojalá que sea un lindo partido y nosotros podamos ganar para que podamos estar ahí arriba y estar metido a lo que nosotros queremos. ¿Cómo defines universitario un equipo que defensivamente es muy consistente? Sí, creo que a todo equipo grande a veces no le saben las cosas, pero siempre hay así. Hoy ellos están pasando un momento no bueno en el fútbol y el día de mañana puede tocar a Alianza o a cualquier equipo grande, hay que respetar al rival y el que haga mejor las cosas que gane. ¿Hay que aprovechar de este mal momento de la U? Y bueno, nosotros tenemos que hacer un buen partido y un clásico se juega, o sea, es un partido diferente a todos los partidos que hay, así que nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor para que podamos ganar. ¿Marca o no marca va a bailar? Ojalá Dios quiera.